En forma conjunta con el Consejo Asesor del Centro de Arte de Antevalioco hemos preparado para presentarles a la comunidad de Cotacó y Plaza Huíncul lo que es el desarrollo de todas las actividades que vamos a llevar adelante en el mes de septiembre. Por eso me acompaña Gustavo Torres, quien junto al Grupo Teatro del Pasillo van a llevar distintos seminarios, seminarios de actuación, talleres de coreografía como así también una presentación de un grupo de teatro de Neuquén Capital que nos va a visitar para el próximo 18 de julio. Por otro lado también está Roberto Bellomo, un vecino colaborador del Consejo Asesor y además en alguna medida parte de este grupo de fotografía que al ser se entregaron certificados de la finalización del segundo curso llevado aquí en la sala de Antevalioco. Por otro lado Graciela Candia, que está a mi izquierda, también ella es coleccionista que se va a llevar a cabo el próximo 9 de julio en adhesión a lo que es la Fiesta Patria una muestra de antigüedades, en este caso de porcelana y cristalería y además también con Esteban Sade, Daniela Baigorria, Mercedes Ferreiro estamos trabajando y hemos venido desarrollando un trabajo de investigación y acercamiento hacia los primeros pobladores de Cutralcó y Plaza Huíncul perdón, de Cutralcó, donde va a ser inaugurada una muestra de 16 familias que se asentaron en nuestra localidad en los primeros tiempos del crecimiento y de la fundación de Cutralcó. Así que va a ser el 9 de julio una jornada muy emotiva que nos va a permitir además poder volver a revivir lo que son las Fiestas Patria es nuestro objetivo donde nos van a acompañar tres cuerpos de danzas para la realización del Pericón Nacional esto va a ser en la vía pública hemos conseguido la utilización para el corte de la arteria que es Avenida del Trabajo donde además con todos los presentes y personal del regimiento del ejército de Zapala vienen con la cocina de campaña para poder hacer la preparación del chocolate esto no lo veíamos hace tiempo y nos pareció oportuno en el complemento de estas muestras de antigüedades y de los primeros pioneros que se asentaron aquí en nuestra localidad volver a revivir lo que es la Fiesta Patria así que va a estar también acompañándonos personal del ejército de Zapala para la distribución de chocolate, escarapelas también que queremos compartir con todos los presentes y al finalizar va a haber una suelta de palomas gracias a los vecinos el gueta Elvio y la asociación Alhá Araucano que bueno, gentilmente ellos accedieron a poder facilitarnos las palomas que tienen a su resguardo en un criadero para poder hacer este cierre con la suelta de palomas así que quedamos a disposición de ustedes para comentarles más en detalle de lo que son el desarrollo de estas actividades que queremos para el mes de julio y en particular convocar a todos los vecinos aquí para el 9 de julio y vivir el Día de la Independencia con estas actividades y además como se merecen las Fiestas Patria aquí en nuestra ciudad ¿Quieres acortar la materia? Sí, ya está previsto con la Dirección de Control Urbano la Dirección de Tránsito el corte aquí en calle Sarmiento y Avenida del Trabajo para interrumpir el tránsito vehicular lo que van a ser más o menos de las 9 hasta las 12 para poder disfrutar en familia esta verdadera Fiesta Patria que queremos presentar hoy a la sociedad y convocarlos a todos a partir de las 10 de la mañana aquí en Avenida del Trabajo 570 porque va a ser muy emotivo el descubrimiento de las fotos y los relatos de las historias de estas 16 familias que gentilmente nos permitieron acceder a su intimidad, a su casa y a volver a recobrar el pasado a través de sus relatos y sus experiencias que en aquellos tiempos fue dificultoso pero que hicieron y aportaron su granito de arena para el crecimiento y el desarrollo que hoy tiene Cutralco si me permiten Gustavo Torres va a comentarle lo que va a ser todo el trabajo a través del Grupo de Teatro del Pasillo en este seminario de actuación y también el taller de coreografía bueno, el Teatro del Pasillo en el Dante Bayoco vamos a realizar el día 5 y 6 un taller de actuación a cargo de la profesora y directora teatral y actriz Brigitte Torres querés comentarlo Brigitte? hola que tal el taller se va a dictar el sábado para adolescentes y adultos el domingo para los más chiquititos a partir de los 4 años es un taller donde básicamente es inicial para la gente que no tiene un acercamiento continuo al teatro pueden tener experiencia, no pueden tener pueden venir se va a trabajar improvisaciones juegos teatrales la lógica sería que vengan a divertirse que prueben que prueben que ver si les gusta, si no les gusta vamos a trabajar eso también estamos con un montón de otros talleres mucha gente viene yo por ejemplo tengo compañeros que vienen después a seguir dando talleres exactamente entonces 5 y 6 de julio tenemos el taller de actuación el día 11 de julio tenemos un taller de danza dictado por la profesora Tatiana Saavedra de Lyrical Jazz y Street Dance el día viernes 11 de julio y el día viernes 18 de julio viene un grupo de Teatro Neuquén dirigido por el actor y director Luciano Núñez a traer un espectáculo de Café con Cera a partir de las 21.30 aquí en el Dante Bayoco así que las actividades del Dante Bayoco a partir de las 19.30 aquí en el Tste de簽 a partir